La vieja casona del Centro Cultural Municipal Mario Ultra Blanco será este jueves el epicentro del rock en San Javier, eso sí que ha abordado desde el punto de vista histórico en lo que se ha denominado diálogos abiertos de rock. Bueno, este jueves vamos a tener acá un invitado súper importante que es Tito Escarate, quien ha dado clase en la escuela de rock, ha dado muchas charlas sobre la historia del rock chileno y la idea es comprender de dónde nace la música popular chilena, el rock en los años, a fines del año 65, por ahí conocer la banda importante. Más que una charla dice Tito, el que era una conversación con los jóvenes sobre la música, sobre la importancia en el desarrollo de la sociedad, cómo el rock fue cambiando o poniendo en jaque al sistema, cómo se llega a tener una banda como Los Prisioneros, cómo se forma toda esta escena del rock chileno. Tito Escarate es uno de los mayores estudiosos del fenómeno del rock nacional y también músico, por lo que esta es una oportunidad para adentrarse en el conocimiento de este género musical. Bueno, nos vamos a juntar todos acá en el Centro Cultural Municipal Mario Ultra Blanco, que está ubicado acá en Arturo Prat, 2737, así que 19 horas puntual. Si quieren traerse un tecito son bienvenidos también porque hace bastante frío, pero les dejo una conversación amena sobre la historia del rock. Vamos a revisar DVD, vamos a revisar algunos discos, algunos vinilos, para un poco conocer la historia de la música del rock acá en Chile. Pero no solo para los amantes del rock hay actividades en San Javier, también para quienes buscan en el cine una forma de terapia. La verdad es que los nexos con Juan Andrés Salfate no van solamente en el tema paranormal, sino que él es bastante experto en cine, así que él estaba interesado en hacer una cineterapia, aprender a través del cine cómo superar alguna etapa de la vida. Y en el cine siempre hay lecciones importantes que él recopila, y las va comentando y las va mostrando a la gente, preguntándole qué le pareció, y cómo a través del cine uno puede también tener una terapia de autoyubas. Invitación abierta a toda la comunidad para ver el cine desde una óptica diferente, con la participación de uno de los personajes más respetados en ese ámbito en el país. Esto es el viernes a las 19.30 horas en el Teatro Municipal, totalmente gratis. Así que toda la gente invitada, que le guste el cine, que quiera aprender un poco más de la vida, que quiera a lo mejor subirse el ánimo aprendiendo de escenas de cine, cómo los personajes enfrentan algunos problemas, están invitados a venir a la cineterapia con Juan Andrés Salfate. Panoramas para acercarse al arte en diferentes facetas y aprovechar los recintos públicos de San Javier con dos actividades alternativas que forman parte de un esfuerzo por potenciar el arte y la cultura en la comunidad.